Qué buena candidatura, qué buenos hombres. Aquí están los mejores y las mejores. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Votar por Ricardo Molina o por Ismael García? Este hombre, Ricardo Molina, es responsable de que yo me dirija a la entrega de un millón de viviendas para el pueblo de Venezuela. Este profesor, este arquitecto, este hombre del pueblo que está aquí, Ricardo Molina, continuar hacia adelante. Fíjense ustedes en lo que estamos nosotros comprometidos a defender. Estamos comprometiéndonos a defender el futuro de prosperidad de una patria la venezolana que tiene que ser una patria potencia más temprano que tarde, la patria potencia de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras hijas, de los niños y niñas de esta patria. Por eso, Aragua, que siempre ha estado a la vanguardia de las batallas desde la época de Bolívar. Desde la época de Zamora, por aquí fue que Zamora tenía su lugar de vida en Villa de Cura, nuestro gran general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. ¡Que viva Zamora! Y fue aquí en Aragua, que nuestro amado comandante Hugo Chávez forjó, pensó, estructuró el proyecto nacional Simón Bolívar para el siglo XXI. Y fue aquí en Aragua, donde tomó la decisión, como dijo Bolívar, de echar el miedo a la espalda y salir a ser la patria, la patria del siglo XXI que hoy tenemos. Por favor, sigue llegando gente, vamos a tratar de no empujar a los que están adelante. Se ha desbordado de pueblo, mucha juventud. ¡Levanten la mano a los jóvenes menores de 30 años! ¡Juventud, divino tesoro de la patria! ¡Muchas mujeres también! ¡Levanten la mano a las mujeres de Aragua! ¡Dale, canté a las mujeres! ¡Levanten la mano a los hombres patriotas de Aragua! ¡Ganamos los hombres, ¿vale? Es mucho lo que estamos defendiendo. Y estas mujeres, estos jóvenes, profesionales, estudiantes, trabajadores, cultores, profesores, estas mujeres de distintas edades, desde las más jóvenes hasta las mujeres de más experiencia y madurez, conforman un equipo sólido. El equipo de diputados y diputadas de Aragua conforman un verdadero trabuco. El domingo ustedes tienen que elegir nueve diputados y diputadas. Yo le dije hoy al gobernador, mi camarada y hermano Tarek El Aizami, gobernador revolucionario y bolivariano. Yo le dije, Tarek, en Aragua se respira la victoria. Y Aragua tiene el reto de entregarle a la patria el domingo de nueve, nueve diputados y diputadas patriotas, revolucionarios y chavistas. Muchachos, no empujen, por favor, aquí adelante. Vamos a parar la marea, un segundo, porque pueden desmayar. Mira, hay una mujer. Ayúdenla un poquito, por favor. Paren, pues, paren, paren, paren. Soquietos. Quédense tranquilitos ahí un segundito. Mucha pasión. Mira, ya están los zanqueros de redes. Un aplauso para la gente de la cultura de redes. El gran polo patriótico, Simón Bolívar. Un saludo para el Partido Comunista de Venezuela. Un saludo para Podemos. Un saludo para Tupamaro. Para UPB. Para Vanguardia Bicentenario Revolucionaria. Para NSR. Un saludo para ahora. Todo el gran polo patriótico. Un saludo para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y las UVC. U-U-U-V-C. Un saludo para el IPC también. Jóvenes de la patria. Aquí está llegando la lluvia. Aquí está la lluvia fresca. Un saludo para el PPT. Para los movimientos sociales. Para los colectivos. Para los misioneros y las misioneras de Misión Cultura. Robinson, Rivas, Sucre. Barrio Adentro. Un saludo para los taxistas. Para los motorizados. Todos. Todos. Formamos. Ladrón. Unión popular. La unión perfecta. Un saludo a los movimientos de la sexodiversidad. Siempre con su bandera en alto. Consejos comunales, comunas. Llegó la lluvia. Y cuando la lluvia llega. Sentimos la presencia. Del espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez. Con la lluvia tenemos la certeza de la victoria perfecta el próximo domingo 6 de diciembre. Con la fuerza del pueblo. La fuerza de un pueblo. Que ha sabido levantarse encima de las dificultades. Que ha sabido mantener la revolución bolivariana. Por el camino del socialismo. La fuerza de un pueblo. Que no se ha dejado engañar. Por quienes destruyeron Venezuela. Y hoy han dirigido una guerra económica brutal. Salvaje. Una guerra económica salvaje contra la mujer venezolana. Contra la familia venezolana. Y yo le pregunto a las mujeres en primer lugar. Ustedes se van a rendir por la guerra económica. Ustedes le van a entregar el poder a la burguesía. Ustedes se van a entregar el poder a la guerra económica. Ustedes se van a arrodillar al imperialismo. Jamás. Aquí no se rinde nadie. Aquí lo que vamos es para adelante. A la victoria perfecta. Quienes creyeron que estábamos hechos de un polvo extinguible. Se equivocaron. Y se lo vamos a demostrar. Ellos dicen. La derecha que están ganando en las encuestas. El mismo cuento de 17 años. Bueno, está bien. Que ellos ganen todas las encuestas. Nosotros ganamos en la calle. Y ganamos con los votos. El 6 de diciembre. Que ellos siguen con sus cuentos de camino. Bastante pueblo hay aquí. Como decía nuestro comandante. Bastante dignidad hay en este pueblo. Bastante conciencia hay aquí. Y bastantes cojones y ovarios hay en el pueblo de Venezuela. Para dar la batalla el domingo. Y para ganar por la calle del medio. Venezuela no se rinde. Ni se rendirá. Somos la patria de Bolívar. Somos la patria de los libertadores. Aquí en esta sangre. Aquí en esta sangre. Corre sangre de libertadores. Aquí corre la sangre de José Félix Rivas en la victoria. Aquí corre la sangre de Huayca y Puro. Aquí corre la sangre de Negros primero. De Juana Ramírez, la avanzadora. Aquí corre sangre gloriosa. Aquí corre sangre de los hijos e hijas de Hugo Chávez Fría. Eso es lo que somos nosotros. Los heredeos de Hugo Chávez. Aragua. Tenemos que, como decía Carol. Caroli. Caril. Caril Berto. Tenemos que prepararnos en cada casa. Levanten la mano. Oigan, oigan. Los que no tienen el 1 por 10 todavía, con sinceridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No tienen el 1 por 10 todavía. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? 20 años. ¿Cómo te llamas tú? No, tú no, él, el más chamo. ¿Cómo se llama? 20 años. Alexander. Un aplauso para Alexander, vale. Tiene esa gorra. Bien bonita esa gorra azul. Mira, Alexander. Tú quieres incorporarte al 1 por 10. Préstame la gorra de Alexander, vale. Me voy a poner la gorra que Alexander me acaba de regalar. Me la voy a poner como la tenía Alexander. ¿Qué tal me queda, Alexander? ¿Cómo me queda la gorra? No, Alexander, llévatela tú, vale. Llévatela tú, Alexander. Gracias, Alexander. Un muchacho de 20 años. Qué desprendimiento. Qué amor en sus ojos. Ahí va Alexander. A la una. Bueno, aquí está la mano, dice. Alexander, una pregunta. Alexander, ¿tú quieres hacerte 1 por 10? Es mi primera pregunta. ¿Quieres tenerte 1 por 10? Bueno. Lo primero que te digo, con el 1, como me decía un muchacho ayer en Guarena. Yo estaba recorriendo, inaugurando una autopista en Guarena. Y el muchacho de lejos me decía. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Él me decía. Me hacía así. Me decía, Alexander, mira. Me decía. ¿Qué dije? Con el 1 por 10, a ganar otra vez. Me decía el muchacho. Alexander, esta noche llegas a tu casa ahora, te echas un baño. Y te pones a anotar a tu tío, tu tía, tu mamá, tu papá, abuelos, abuelitos, amigos, vecinos. Y haces una lista mínimo de 10 y empiezas a buscarlos y a llamarlos. Y conversas y los comprometes para el domingo a las 5 de la mañana, cuando suene la diana, salgan a votar por la patria bolivariana. El domingo a las 5 de la mañana, cuando suene la diana, a votar por la patria bolivariana, Alexander. Con el 1 por 10, a ganar otra vez. Es el trabajo, Alexander. Y después, buscan a VT. Ajá, con la diana Carabobo, con los tambores de la costa, vamos todos a votar temprano para la victoria espléndida del domingo 6 de Alexandre. ¡Dale, diana Carabobo!